Desde mi llegada a esta familia de Sollapa Medios hace ya más de 15 años, sabía que Dios tenía un propósito para mí. Semana a semana mi vida se renueva al tener la dicha de conversar con personas que con sus testimonios de vida hacen su obra en la mía. Y tener la oportunidad de llevarles a ustedes contenido edificante y formar parte de esta obra de evangelización no tiene precio. Sollapa Medios es mi segunda casa, es mi motivación, mi ilusión, mi medio de crecimiento personal, es mi cambio. Y así como la vida cambia, en Sollapa Medios cambiamos tu vida.